¿Te estás convirtiendo en una acosadora? Me gustaría decir que soy una persona estable y equilibrada, que no es capaz de forzar una relación o amistad, pero tanto yo, como muchos de ustedes, sabrán que eso no es del todo cierto. En algún momento de mi vida, perseguí personas que realmente no querían estar conmigo, al grado de enviar mensajes, estalquear en redes sociales y buscar la forma de estar en el mismo lugar que él. ¿Te sientes identificada? Con el avance de las redes sociales la definición stalker se hizo tan común y corriente que, en una ocasión, platicando con una chica me dijo no, yo no lo acoso, solo lo estalqueo. Irónicamente la palabra significa lo mismo. Solo que una tiene que ver con la completa locura y la otra, con un tema más de obsesión normal. Debemos entender que muchas veces perdemos la razón y nos justificamos creyendo que por ser mujeres todo está bien. Que no hay acoso si el que lo recibe es un hombre, incluso podemos llegar a pensar que es romántico, me comparte la psicóloga Juana Mellor, especialista en dependencia. El acoso no solo tiene que ver con los avances sexuales indeseados o solicitudes de favores sexuales, también se refiere a los comentarios que hacemos a las personas que ya nos pusieron un límite. Un ejemplo es escribirle a alguien cuando ya nos pidió que dejemos de hacerlo, o cuando ya no responde, indica, el ser una acosadora no solo te lastima a ti, también a quien has sido tu víctima sin tu saberlo. Pero no te culpo, también hay personas que no son claras, que no nos dicen con palabras lo que quieren, pero es importante que entiendas que ahora ya no podemos violar la línea de privacidad de la gente, mucho menos cuando la lucha femenina pide que los hombres paren de hacer justamente eso. Como mujeres estamos acostumbradas a escuchar que los hombres son los que acosan, pero ahora en las conversaciones ya escuchamos a nuestras amigas decir, busquen sus redes, y llegar al grado de que hasta van a las oficinas o a casas de las personas que aman para enfrentarlos. Esto nos pone en desventaja, no solo por reducirnos a acosadoras, también porque ellos tienen menos herramientas emocionales, lo que puede generar cierta violencia hacia nosotras, revela Mellor. No justificamos a nadie, pero una de las ventajas que tenemos sobre los hombres es justamente las herramientas emocionales que nos dieron al crecer, que en muchos de los casos, no en todos, a ellos simplemente no les tocaron, por lo que el único recurso que conocen es te dejo de hablar o te ignoro, lo que nos obliga a buscar un cierre en la forma en que podamos. Claro que él no tener un cierre nos lleva a buscarlo, sin duda, pero desafortunadamente la respuesta no la encontrarás en el otro, en el que ya te pidió que lo dejes en paz. La encontrarás en terapia, contigo misma, enfrentando tus fantasmas y superando poco a poco una situación en la que no querías estar, dice la especialista. Aunque no me gusta mucho aconsejar a quien no me lo pide, me gustaría mucho que reflexionara sobre qué tanto es tantito y por qué te la pasas buscando una respuesta en sus tuits. Yo lo he hecho, de verdad te entiendo. Pero sobre todo, que pienses en lo que es mejor para ti. Amar a las personas nos lleva a creer que tenemos derecho a todo, a decirles lo que sea, incluso si ya se alejaron de nosotros. Seguir por este patrón de conducta, creer que no hacemos nada malo al ir a tocar a la casa de una persona que no nos invitó es violar su privacidad, no es romántico y, de hecho, es un delito. Los hombres lo entienden así desde hace tiempo, ellos creen que buscar e insistir desromance y nada que ver. Por lo mismo nosotras también tuvimos esta confusión y ahora tenemos que cambiar la actitud, mejorar nuestra forma de comunicarnos y aclarar las cosas con las otras personas, para que no haya confusión, concluyó Mellon. El acoso no solo tiene que ver con los avances sexuales indeseados o solicitudes de favores sexuales, también se refiere a los comentarios que hacemos.